Recibimos nuevamente con un fuerte aplauso al Shadon aquí con nosotros, ¿cómo le va? ¿Cómo andas señor? Ahí está Brasil, escucha bien, ¿eh? Buah, 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 buah. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido a este día tan especial para nosotros porque volvemos a tener vivos y elegimos a Shadon y a su DJ que ahora nos va a presentar, ¿eh? Para toda la gente. Michael, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Michael? Muy conocido, muy conocido acá de la ciudad, así que... Ahora le vamos a preguntar algunas cositas al DJ, pero primero queríamos charlar con vos. Dale. Shadon, tiene una cortinita por ahí para ponerme mientras recibimos a Shadon que en el día de hoy nos visita. Un día muy especial para nosotros, primero porque es el día del amigo Shadon, ¿eh? Para vos y para todos tus amigos. Igualmente para todos, para todos los que estén escuchando. Ahí va. Y después porque, bueno, volvemos a los vivos después de esta segunda ola que nos hizo parar. Sí, un desastre. O sea, bueno, hoy tenemos el agrado de volver a los vivos con vos, así que para nosotros es muy importante, ¿eh? Buenísimo. Bueno, mil gracias. Bueno, esperemos que nos traiga así como una especie de suerte este vivo que hacemos en el día de hoy para tener muchísimos más. O sea, como Messi y la copa. Claro. Más o menos así. Más o menos así. Dale, dale. Bueno, Shadon, contanos un poquitito cuánto hace que venís haciendo esto de la musiquita como solista, ¿no? Bien, mira, yo arranqué como solista en el 2007. Sacé un EP, se llama Magnánimo. Ajá. Y después, bueno, saqué un EP con 14 temas, que es Rap con Decisión. Ajá. Así que, bueno, pero anteriormente ya vengo del año 97, ¿viste? Con la primera banda que se llamaba Lo Cash. Ajá. No sé si saben lo que es un B-Boy. Ajá. Explica, explica, contá. Bueno, un B-Boy que baila en el piso, ¿viste? Ajá. Que crea cabeza, tiene un bolino. Bien. En un tiempo yo también bailé, ahora estoy bastante viejito y ya me retiré en esto, ¿viste? Claro. Está bien. ¿Qué dice? Él dice, a ver, pasá en el micrófono a Michael. Cuando eras joven y podía, se revolcaba en el piso con nosotros. Ajá. Ahí va. ¿Vos te seguís revolcando, Michael, o no? Siempre. Siempre. Pará, pará. Contame un poquitito a ver qué trajo ahí, con qué te va a acompañar. Contame un poquitito cómo funciona eso de la bandeja, porque a mí me interesa y creo que a la gente también, ¿eh? Bueno, acá me va a explicar un poquito mal. Claro. Él sabe más que yo en todo esto. ¿El celular también lo usa para, o no? No, ese es para... No, no, eso es para mis seguidores. Ah, muy bien. Está, está, claro, transmitiendo en vivo. Claro, claro. Muy bien. Y vamos a tirar las pistas en digital. Ajá. Vamos a usar el mixer para cortar lo que es la música de la bandeja. Bien. Donde yo juego con la bandeja analógica. Sí. Y bueno, las pistas son digitales. Ajá. Entonces lo que hacemos es manipular la música acá. Ajá. No sé si está... Sí, está al aire, está al aire, claro. Bien. Entonces manipulamos la música de manera real. Perfecto. Si bien conozco el virtual DJ, yo prefiero esto. Claro. Bien. ¿Cómo se llama eso? La bandeja gira disco. No, eso sí, pero digamos... La técnica es de scratch. 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 Y eso, vos con la bandeja manejás los audios de MP3, ¿cómo es? No, no, esto es... Eso es posta. Analógico. El disco posta sale. El disco posta es un vinilo que uso para... Claro, pensé que era un estilo de Cerato o algo así, no, nada que ver. Se podría, se puede adaptar. Claro. Yo por ahora laburo así, analógico. Perfecto, me encanta. Sí, sí. Es posta, digamos. Es posta. El vinilo posta. Un vinilo posta. Bueno, lo felicito, Michael. Bueno, gracias. Muchas ganas de verlo, muchas ganas de escucharlo también. Bueno, Shadon, cuando quieras arrancamos con lo tuyo y después seguimos charlando, ¿te parece? Sí, sí, dale, buenísimo. Dale, buenísimo. Shadon, en vivo. Volvimos a los vivos, loco, aquí. Con Shadon nos damos este lujo de tenerlo a él también. Por primera vez tenemos algo en vivo aquí, como lo que hace Shadon. Así que, todo el éxito, adelante. Yeah, yeah. Y es así, mi hermano. Dedicación especial a mi hermano Cero, que está luchando ahí para salir de estar internado, loco, por toda esta mierda del virus. Así que, bueno, dedicación para él esto, ¿ok? Vamos a seguir adelante. ¿Qué sigue? Bienvenidos. Bienvenidos sean, ¿ok? Dedicación especial a los cuantos elementos de la cultura hip hop, hermano. Y es así. Ah, hip hop underground, ¿ok? Es así. Cuantos elementos activos. Unificación por esto. Desde lo más profundo, la inspiración toma forma. Yeah. Y dice... Bienvenidos sean, a este show, señoras y señores. En sentido, los motores vocales para darles, muy buenas canciones. Quizás no las sean, pero están las intenciones, emociones. Acaparan los sentidos neuronales. Cuando entra una rima y solo fluye, en buen sentido son descomunales. Arrancar de cero cuesta, pues sé que muchos voy a molestarles. Difundirán rap con precisión, esta decisión para que escuches y queden inmortales. No soy un rapero por conveniencia, no pienso en fama en este chato. Solo seguíse el pacto con el hip hop y tengo para rato. Contacto con mi radio, preto el play. No existe la espera. Mientras se deliza esa base, practico que este esporte que puede con clase. Sean bienvenidos a este mundo, hip hop y ideología. Como ninguno es arte de la calle. MCs, DJs, Riker, escritores. Vienen con clase. Sean bienvenidos a este mundo, hip hop y ideología. Como ninguno es arte de la calle. MCs, DJs, Riker, escritores. Vienen con clase. Las frases nacen solas del corazón. No pueden comprarse el alcance de este don. Es que con mis manos lo toqué. Pues nunca me cansé de hacer poesía sin transformar. Hacemos los solitos para que puedan degustarse. MCs, DJs, Riker, escritores. Vienen con clase. Vienen con clase. Obsegarte este alimento que tanto mantiene el ser despierto. Sabes, quizás no seas experto. Pero mantengo el R.A.P. a los cuatro elementos. Es interesante y lo creo. Como cuando creo en ocasiones especiales textos. Con buenos fundamentos. Soy un b-boy con historias. Haciendo críticas que se me apliquen. MSP para topar a todo. Dejo que toda mierda se multiplique. Mastiqué rabia. Durante tantos años hasta el día de ahora. Me pregunté el por qué. Hip hop hasta la muerte. Inerte sensación se siente en el pecho. Así que respétate. Mucho respeto por los cuatro elementos. Unificación por esto. Y dice... Sean bienvenidos a este mundo. Hip hop y ideología. Como ninguno es arte de la calle. MC, CJ, Drake, el escritore. Sí. Vienen con clase. Sean bienvenidos a este mundo. Hip hop y ideología. Como ninguno es arte de la calle. MC, CJ, Drake, el escritore. Vienen con clase. Unificación por esto. Cuatro elementos activos. Yeah. Oh, yeah. Bien, bien. Seguimos con uno más. Ahí vamos. ¿Cuál te gusta? Tirame ahí... El comentario, hermano. Ahí, al toque. Tiramos un poquito más de pista acá porque, lamentablemente, por ahí pido disculpas si salió un poquito de trabajo. No tengo pista, no tengo retorno. Entonces, por ahí medio que... Ahí va. Que siga así. OK. Bueno, quiero seguir comentando esto. Bueno, estoy laburando en un disco nuevo, así que... Bueno, próximamente van a tener novedades y... Muy agradecido a Luis por la invitación. Pato, a todos. Ya muchas gracias. Yeah. Y dice así. Vamos. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Dedicación especial para aquellos que hablan mierda. Y que comenten, me da lo mismo lo que piensen, no les da la gana para decirlo de frente. Yo, chequea. No pasa al hombre sin un cobre, dirá de pura sangre, viene con hambre, con hambre de rap. Voy a saciar mis ansias, las ansias están lastimadas de tanto rimar. Remar contra corrientes, dedicarle este amor al arte. Bombos, cajas, platos, para esa escuela siempre fui un buen estudiante. En la calle, si quieres puedo explicarte cómo se hace para seguir adelante. Es fascinante, mantener el fuego vivo y desafiante con este flow. Distribuyo lo que camucho, como los tuyos no disminuyo la potencia del rap puro. Claro, está dicho, en esto soy el macho. Poniendo el pecho, dejando charcos de baba con el micro. No aplico magia sobre las tablas, muchos sabrán de más. Me afana en seguir en el rap, mientras movida feliz de gasta. Seguí siendo solo el fan, quítate el antifaz. Ya basta de pavadas, sabes que no uso máscaras. La lengua tiene el filo, la cortante espada es la palabra y dice... Y que comenten, me da lo mismo lo que piensen. No les da la cara para decirlo de frente. Niños inconscientes, falta más que una boca abierta. Dejo que comenten, yo. Me da lo mismo lo que piensen. No les da la cara para decirlo de frente. Chequea. Respeta la respuesta experta. Tu estilo se hunda pesa, daño, transpiro la camiseta. ¿Qué pasa? Te molesta, te incomoda, te inquieta. Va en crecimiento, es que aumenta. Tengo la mente inquieta. Estoy poseído como por una secta. Mis sonidos ácidos. Para oídos sordos que no se sienten preparados. Quedas escuadido con mi estilo. Técnica, mecánica, única. Quizás el día de mañana suene mi vino. Hoy por hoy estoy tranquilo. Aspiro, respiro, inspiración. Quizás esté al filo en esta vida. Pero es así como practico con honor. Yeah. Y dice. Y que comenten. Me da lo mismo lo que piensen. No les da la cara para decirlo de frente. Niños inconscientes. Falta más que una boca se apienta. Para pasar a ser inteligentes. Dejo que comenten. Yo. Me da lo mismo lo que piensen. No les da la cara para decirlo de frente. Niños inconscientes. Yeah. No sé cómo está saliendo ahí. Pero bueno. Le estamos dando la mejor, loco. Bien. Bueno. Nos queremos despedir con un temita más. Así que. ¿Podemos hacer dos temitas más? ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Dale, buenísimo. Bueno. Tírame desde el barrio. Para toda la gente ahí. Al toque. ¿Qué? 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 Desde el barrio. Para mi ciudad. Cosas que ver. Cosas que entender. Voy a hacerte caer en esta realidad que te confunde. Entiende entonces. Solo la incertidumbre nos forfece. Hay donde la mierda crece. Y un mal almas te hundís. Es difícil salir a la calle. Vivir el día a día. Mientras otros llenan sus bolsillos con explotación. Extorsiona a los humildes. Una vida mágica para aquellos. En cambio nosotros cuando viene el tiempo de politiqueo. Nos mienten y te pintan lo más bello. Hasta el cuello estoy con tanta injuria. Con tantas farsas. Parece ser que. Estoy en una época de dictadura. Es una locura sin duda. Parecen seres diabólicos alimentándose de estas almas puras. Estoy perdiendo la cordura. Es cierto. Mi rabia puede con este ego que llevo dentro mío. Donde comparto estas rimas sin censuras. Para que escuchen y pongan los pies sobre la tierra. Yo te ofrezco. Desde el barrio, vale escenario. Directamente a la ciudad vengo. Con el micro manifiesto lo que siento. Pues este cuento no termina. Son espinas que lastiman, que castigan nuestras vidas. Dejándolas sin argumentos. Desde el barrio, vale escenario. Directamente a la ciudad vengo. Con el micro manifiesto lo que siento. Pues este cuento no termina. Son espinas que lastiman, que castigan nuestras vidas. Dejándolas sin argumentos. Desde el barrio. Yeah. Los Ario City. Son la Wester del presente, hermano. Acá somos el elenco de los protagonistas de esta película sin determinación. Nación injusta, cargada de basuras electorales que nos llevan en involución. Mi rap es potente y pega como piña al rostro. Ya lo deja todo equilibrado en este sistema quebrado. Con palabras simple te transporto. Y no me quedo corto si nos trata con mis sectos. Voy a tener el paladar preparado y la lengua afilada que hizo. Ya los corto. Mis sonidos corrosivos a la hora de este análisis. Y en síntesis los dejo perplejos, sos pendejos. En esta situación de crisis. En esta situación de crisis. Pua, pua. Yeah. Es la realidad. Desde los barrios más bajos. Y dice... Desde el barrio para el escenario, directamente a la ciudad vengo. Con el micromanifiesto lo que siento, pues este cuento no termina. Son espinas que lastiman, que castigan nuestras vidas, dejándolas sin argumentos. Desde el barrio para el escenario, directamente a la ciudad vengo. Con el micromanifiesto lo que siento, pues este cuento no termina. Son espinas que lastiman, que castigan nuestras vidas, dejándolas sin argumentos. Desde el barrio para mi ciudad, cosas que ver, cosas que entender. Voy a hacerte caer en esa realidad Yeah Desde los barrios más bajos, papá Yeah Sellado J. Michael En las bandejas Oh yeah Bueno, mi gente Me voy a despedir con un temita Un tema nuevo Vamos a ver si sale bien La mejor, locos Muchas gracias por la invitación Gracias a mi amigo Michael acá Y bueno, felicidad del amigo para todos ¿Ok? Dale Yeah Gracias a la vida Y dice Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado una familia Me ha equilibrado Me entrego el pez y caídas Yo siempre me levanto Teniendo el micro sujetado a mi mano Sigo construyendo los relatos Mientras tanto Sigo rodeado de puro egocentrismo No sé desde mi fondo Por eso mi lirismo Acabando con todo Me siento bendecido El hip hop es mi corazón El rap es mi bautismo Alagado por los abrazos de mis hijos A veces cero peso en los bolsillos Jamás bajo los brazos Ellos son el brillo entre tanta oscuridad De seguir para adelante Luchando a la bastante Poniéndolo constante Explorando inspiraciones Manteniendo estilo propio Es algo alucinante Perdón usted señor Soy un rapero no cantante Lo siento si a veces sueno desafiante Es que mis rapeos son gorditos al pie En contra de haters aberrantes Cash Hago silencio Voy erudiendo los problemas Lema cotidiano de todos los días Por no importa nada Sigo componiendo unos temas Siguiendo con la avispa y petud Mostrando la mejor cara Dando todo hasta el ataúd Pidiendo nada a cambio Tocando por centavos Pensando con la cabeza fría Sé donde estoy parado Pierdas de cuidado Mientras no falte salud Yo seguiré luchando Estando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado tanto Tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Por mi familia y la música Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado tanto Tanto Manteniendo el equilibrio y la gordura en cada escena A veces sueño despierto Es esta pasión que me condena Algo en mi interior me dice No aflojes Rompe todos los esquemas ¿Qué más das? Y ya no tengo nada que perder Solo es mantener la fe Saber Es afuera donde tengo que vencer En algo estoy de acuerdo Con mi compañero El tiempo Absurdo son los recuerdos Fue las agujas El reloj no se detiene En ningún momento Solo soy un poeta Con sueños Sueño de esperanzas Dispuesto a todos sin frenos Dueño de esta simple vida Que se desliza Como una suave brisa Soy y sigo analista de esta mente rota El alquivista de mi propia alma explosiva Solo dejo que La tinta fluya en una hoja en blanco Me enfoco a poco a poco Dejando los relatos Gracias a la vida que me ha dado tanto Por mi familia Y la música la estará acompañando A este tipo simple luchador Nato transparente Como el agua Niño adulto Que sigue atrapado en este hobby Es que lo vi Siempre lo supe Esto era para mi Muchas veces me quebré Pero nunca desistí Siempre resistí Con alma de B-Boy Con fuerza de MC Y es así Se la vi Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado una familia Me ha desquilibrado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Por mi familia y la música Al estar acompañando Muchísimas gracias Muchísimas gracias loco Gracias por la invitación nuevamente Y pido mil disculpas Si por ahí salimos medio trabados No tengo mucho Retornito Así que bueno Gracias Pato Gracias Luis A todos loco Mil gracias Aplausos para allá Vamos todavía Arriba Gracias papá Mil gracias Bueno igual salieron locos Estuvieron dos minutos Ahí para armar todo Y salieron al aire Al toque Salió bien Te digo una cosa Por ahí uno que está Vos que estás ahí De ese lado A lo mejor pensás Que del otro lado Se notaron algunos No sé Desperfectos Pero nada que ver Salió hermoso Salió hermoso Bueno gracias Gracias Salió muy bien Ya después vas a ver el video Ya después vas a ver el video Dale gracias Mil gracias Bueno te agradecemos mucho La presencia aquí también a Michael Le agradecemos por haber pasado Aquí por Argento Bueno Grande Michael Un aplauso a Michael La verdad que sí También Feliz amigo Feliz día Te queríamos preguntar algo Shadow Si con toda esta onda Del freestyle O sea las batallas de gallos Y demás Se ha puesto un poco más En reconocimiento el género Mirá El tema del freestyle Sí puede ser Ha abierto muchas puertas Seguramente Pero bueno Ha dejado un poco más El underground ¿No? Sí Atrás Al costado ¿Qué pasa? Vos cuando te vas a una batalla De gallos Sí Todo explota Pero si un artista Un poeta Por ejemplo yo Muchos artistas acá de Rosario Sí Se van a tocar ¿Viste? Es una cosa muy diferente Te hacen en un costado Es un quilombo Pero está todo puesto en la cultura ¿Viste? Ajá ¿Noventa y siete? En el noventa y siete Con una banda llamada Locash Ahí va Muy underground Mal Mucho antes todavía Mucho antes todavía Bien Bien Muchísimo O sea ya son casi veinticinco años Imagino que ha cambiado un poco La historia de aquel momento ahora ¿No? Sí, nada que ver O sea En cinco años se dio vuelta todo Claro Claro Fue una cosa monstruosa Claro Por ejemplo Las batallas Sí, antes éramos Veinte, treinta personas Uno bailaba Otro rapeaba Hacíamos freestyle Pero nada de competitivo O sea siempre Siempre estuvo el freestyle ¿No? Sí Pero Nada Sí Bueno Yo lo que veo ahora Tengo un hijo de diez años Que se interesa muchísimo Por el género ¿No? O sea y eso está bueno Porque es una renovación total En el ambiente ¿No? De su música Sí, sí Eso es seguro Yo tengo el nene mío de cinco años Que está al palo también Claro Y te hace freestyle Y vos decís loco Te ponen una pista en la compu Mirá la evolución que tienen los chicos Claro ¿No me explico? Sí, sí, sí Cinco años loco Claro Hay muchos artistas chicos Que se están rompiendo Eso es admirable ¿Viste? Está bueno porque esto Digamos A nivel que es un arte yankee ¿No? Sí Pero es un arte está copado Porque tiene Abre mucho la cabeza Los chicos aprenden a leer ¿No? Mirá como es Loco Como se vuelta todo Porque esto Ahora los pibes Para entrar en una batalla Están comiéndose todos los libros Claro Tal cual ¿Me explico? Para poder tener material Para hablar Exactamente Para hablar Si se alimenta la cabeza La mente es todo Exactamente Es para que vos tengas más fluidez Para que Que vos seas Sepas de qué estás hablando Tal cual Temática tengo Claro ¿Me explico? Entonces bueno Eso está buenísimo Es el arte urbano Que estamos haciendo nosotros Hace muchos años A mí me pone Me pone contento Que los chicos de ahora Que estén Re súper Que sean súper conocidos Que hagan lo que quieran Que hagan una clase de música Diferente Sí Pero bueno Más allá de todo eso Están haciendo música también Claro Qué sé yo Cada cual Piensa diferente Yo pienso siempre En apoyar al artista Claro Siempre fue mi imagen esa Nada más Claro Y se mueve mucho Ahora la historia De toda esta música nueva Los derivados Que ha tenido el rap Y demás También dentro aquí del país Se mueve mucho Por YouTube ¿No? Sí Es terrible Todo YouTube Eso está haciendo Las redes sociales Claro Se convieron al planeta Y bien Y ustedes están ahí Me imagino Sí Sí Nosotros tenemos las redes Así que ¿Cómo los encontramos a ustedes? Mirá El canal oficial mío Es SHDW Canal oficial En YouTube O también en Instagram SHDW Guión bajo Oficial Shadow sin las vocales Sí Exactamente Sí Para que no sea Porque por ahí te preguntan No sé si es más difícil Decirle Shadow O decirle La consonante ¿Viste? Pero bueno Es para que me encuentren ahí A ver si quieren Escuchar un poquito También en SoundCloud Ahí yo les había pasado Un par de cosas Ahí por escuchar Por MC Shadow Y acá lo que tenemos también No sé si me va a permitir Yo recién Mientras estaban ahí Ya estaba todo Comodadito al final Sí Me permití hacer una bajada De lo que grabaron Ves pasada Acá en el estudio Ajá Vino Nacho La Huerta Baterista de Disgusting Sí, sí Un placer Haber laburado con él Un placer Shadow me mandó las pistas Y obviamente su voz Y mezclamos eso acá Lo podemos escuchar Un pedacito Con la voz O sin la voz La que de Shadow No, no Mandalo Mandalo No hay problema Podemos escuchar un pedacito Pato Vamos a escucharlo Claro Vamos a compartirlo Con ellos Para mí tiene un audio De la san puta Bueno Ojo que pará Che Shadow Esto es material exclusivo Lo estamos presentando En exclusiva Acá para el programa Bien O sea, algo nuevo He hecho con Nacho Bien, dale Ya estaba laburado Ya estaba en el 2000 Esto está en el disco Rápido en decisión En el año 2019 Salió Pero bueno Algo renovado Claro Renovado con las baterías De Nacho La Huerta Ahí va Ahí va Batería acústica Buenísimo Sí, sí Bien laburado Escuchamos un pedacito Dale Métale Que comenten Me da lo mismo Lo que piensen No les da la cara Para decirlo de frente Niños inconscientes Falta más que una boca Sabiedad Para pasar a ser inteligentes Dejo que comenten Yo Me da lo mismo Lo que piensen No les da la cara Para decirlo de frente Niños inconscientes Chequea Acá está el hombre Sin un cobre Tirar de pura sangre Viene con hambre Con hambre de rap Voy a saciar Mis ansias Las ansias Que están lastimadas De tanto rimar Rebar contra corrientes Dedicar Restaurar al arte Bombos Cajas Platos Para esa escuela Siempre fui buen estudiante En la calle Si quieres puedo explicarte Cómo se hace Para seguir adelante Es fascinante Mantener el fuego Vivo y desafiante Con este flow Distribuyo Lo dejo Como los tuyos Lo disminuyo La potencia del rap Puro Claro Claro Está dicho En esto soy el macho Poniendo el pecho Dejando charcos De baba Con el micro No aplico mapea Sobre las tablas Muchos hablarán de más Mi afán es Seguir en el rap Mientras Bob Mirapelis te canta Seguir siendo Solo el fan Quitarte las tifas Ya basta de pavadas Saber que uso máscaras La lengua tiene el filo La cortante Ahí estamos escuchando Shadow Con esta bata Grabada acá ¿No? Luisito Beretta Exactamente Estuvimos grabando con Nacho Nacho ¿Ves a hacer una cosa? Aprovechamos Y grabamos la bata esta Para Shadow Qué lindo Así que la verdad Que un material hermoso Quedó Estamos todos contentos Yo también estoy contento Felicitaciones Felicitaciones Shadow Bueno escuchá Pará Pará porque tengo un audio Acá Shadow Antes de De cerrar esta notita Yo se lo envié recién Ahí Luisito Sí señor Acá lo tenemos el audio A ver reproduzcalo Vamos a ver que le dicen A Shadow Pato Galetti Querido Y toda la La people ahí De Argento Como siempre Abriéndose al arte Y haciéndose parte Qué bueno que suene Shadow Qué bueno que se escuche La old school Acá De Rosario Y bueno También me uno Al saludo Y la energía Para Cero Hip Hop Y toda la gente De La Ranchada Ok Fuerza Paz Alegría Y viva el Hip Hop Y viva el Funky Y viva la radio Y viva Ahí la people De MDA Estudio Zarpado Grande Chuck Grande Chuck Está sonando muy bien Aguanta Argento Vamos Chuck Bueno un referente Para nosotros En la radio El Chuck Nebulosa Que sigue Al término De este programa Sigue también Haciendo de las suyas Al aire El chabón Los jueves Tiene un bloque De freestyle Que la rompe Si 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 Estoy escuchando Bye bye Bien 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 Un capo Si totalmente Totalmente Lo queremos mucho Al Chuck Bueno chicos Hasta pronto Loco Cuando tengan algo Vengan para acá Y muestren Dale al toque Buenísimo Gracias por abrirnos Las puertas Por favor Gracias por Nuevamente Expectativas para tocar En vivo Ahora pronto Y ahora vos sabés Que está todo medio complicado Si todavía si No pasa nada Fijate que no habilitaron Los bares Todavía no Ni hasta las 9 de la noche Claro Claro Está todo complicado Hay que empezar Con las matines Ya directamente Si Vamos a arrancar A las 7 de la mañana A las 12 de mediodía La vez pasada Tocó Andrea Proba Un sábado a las 12 de mediodía Lleno hasta la bola O sea que se puede Si la gente se acostumbra Bueno Hay que darle No es mala Yo le comentaba El otro día A Michael Le digo Tengo una extidencia De tocar Tremendo Y esto fue algo magnífico Claro, claro También sirve para eso El programa Esto está buenísimo Porque fue en vivo En realidad Esto fue en vivo Ahí Tuviste Tuviste digamos La adrenalina del vivo Si La verdad que si Muy contento Muy contento Bueno Bueno Mejor así Bueno Nos vemos pronto Esta tarde Lo estamos subiendo Al canal de Youtube Así que ahí Después lo vamos a ver Bueno Gracias Dejar en claro Dejar en claro Una cosa Dejar en claro Lo que quiera Le quiero mandar Un abrazo enorme A la familia De Cero Si Que sigan con fuerza Loco Para mi es un hermano Más Bueno Entonces bueno Dale loco Yo sé que Se va a levantar Bien ahí La energía enviada A través de la radio A través del programa Para Cero Bueno Y obviamente También lo apoyamos En esta cruzada Solidaria Para el muchacho Ahí toda la energía De nuestro programa Y de nuestra audiencia Gracias Yadon Hasta la próxima Gracias Michael Nos vemos chicos Pasaba Yadon Aquí en vivo